¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Treylo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Primer clip que dice un clip antiguo pero estaba muy, muy OP. Vamos a verlo. Hostias, eso es complicadísimo, ¿eh? Un 1 para 1 y hace esto para ganar la ronda. Era ganar la ronda o perderla, literalmente porque se ha suicidado. Vamos a ver el enlace más rápido que se ha sacado aquí el compañero en un segundo y medio. Menuda barbaridad, ¿cómo va ahora la M4A1S? Es, no sé, un arma láser. Ahora vamos a ver dos nooscopes para acabar la partida. Aquí se hace el primero. Su compañero también ha matado a otro. Un ooscopes a muy, muy larga distancia. Tienen la bomba ahí dropeada. Hostia puta. Es complicado lo que acaba de hacer, es muy, muy complicado. La Serif está aquí. Atención, vamos a ver lo que hace aquí el compañero. Le tiran una flash. No ha cegado a nadie pero aún así se acaba de hacer 5 headshots con la Serif. Con la Dual Beretta. Por cierto, decidme en los comentarios si alguna vez las habéis utilizado vosotros y habéis conseguido algo así. Vamos a ver ahora Trigger Discipline. Por cierto, he dicho la Serif. Estoy de la OJ. La Dual Beretta, que se me va. Ahora vamos a seguir. En este caso muere su compañero de Scythe. En boost también. Y vamos a ver cómo la juega porque es un 1 para 3 complicado. Un 7 a 7. Siguiente ronda es el cambio de bando. La está haciendo bien. Me gusta. Mata primero al que defusa. El segundo que no se enteraba. De nada. Y por último, el que estaba de rampa. Muy, muy top. 3 disparos. 3 noscop. Vamos a verlo. Primero. Madre mía, cómo van los noscopes. Bueno, ese es la... O sea, literalmente, chicos, le ha roto los siguientes. Bueno, ahora vamos a ver un Ace con Deagle. El segundo tiro ha sido majestuoso, ¿eh? Vale, mata dos. El tercero se le complica un poco, pero el cuarto lo resuelve. Hombre, no cojas la UMP. Ya sigue con la Deagle, compañero. Y mata al último que estaba en Scythe. Muy, muy top. He aprendido a hacer bunny hop hoy. Vamos a ver qué es lo que hace aquí el compañero. Mata primero de un flicardo de locos. Y al segundo le acaba de hacer la humillada de su vida. Todo skill, nada de suerte. Vamos a ver. Es lo que hace aquí el compañero. Vale, veamos a gente larga. Dispara al coche y se lleva 3 heads. ¡Dispara al coche y se lleva 3 heads! ¿Vas a hacer alguno más? No, la han quitado, ¿veis? Las cosas como son. Yo no sé. El otro en qué estaba pensando. Y por último, con esto acabamos. Esto sí que ha sido un tiro de suerte. Bueno, a menos este lo reconoce. Vamos a ver qué es lo que hace. Atravesando mi idea. Lo de toda la vida, chicos y chicas. En fin, toca el turno de ir a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos a ver las nuevas físicas de CSGO, chicos y chicas. Ojito, atención. Hostias. Está guapo, ¿eh? O sea, está guapo. Descansando después de un duro día de trabajo. Vale, no ha funcionado como esperaba. Vamos a ver. En el caso, te he dado un humo a la zona de ruinas. Se flashea hacia atrás y se encuentra dos maravillosos. Ojalá me pase algún día esto, tío. En fin, adoro las nuevas físicas. Coño, con las físicas. Vamos a ver ahora qué nos encontramos. Bueno, pues... O sea, la M4-1S que hace saltar a los terroristas. Seguimos, chicos y chicas. ¿Alguna vez has hecho un no-scope con la M4-4? ¿Perdona? Vamos a ver a qué se refiere. ¡Oh! Que mata ese colateral. Que esto también pasa. Alguna vez cuando matas la última que te queda es un cuchillo y dices que has hecho un no-scope. Barbaridades así. Esto es porque en el modo este, al cambiar de arma, chicos y chicas, al hacer el colateral, te pone tan bien que lo has hecho. En fin. Y último clip. ¡Uh! ¡Hostias! Que alguien me haga esto, por favor. Dragon Lore y Hole. ¡Hostias! Esto es muy guapo, ¿eh? Me encantaría hacer algún día un vídeo de cosas que ha hecho la gente, la comunidad. Porque esto es bárbaro, ¿eh? En fin, chicos y chicas. Espero que os haya gustado de corazón el vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Un saludo y hasta la próxima.